La Policía de Investigaciones detuvo una banda dedicada a clonar vehículos robados. Seis automóviles, un furgón, dos motocicletas, herramientas y la suma de 4,5 millones en dinero en efectivo. Son algunas de las especies incautadas luego que la pedida de Maipú lograra desbaratar una banda criminal dedicada al robo de autos por encargo y posterior clonación de esto. Pero tenemos preparado un informe por el aumento en el robo de autos en nuestro país. Nadie quiere que su vehículo protagonice imágenes como esta. Sin embargo, diariamente alguien estaciona su auto, va a hacer sus diligencias y al regresar ya no está. El robo de vehículos ha aumentado en un 12,3% con respecto a lo registrado durante el primer semestre del 2010, alcanzando un total de 17.680 automóviles sustraídos. Con el objetivo de disminuir esta cifra, Eje Carabineros lanzó la campaña Cuide su Auto, que contempla, entre otras cosas, la entrega de consejos para evitar ser víctima de este tipo de hurtos. No dejemos especial interior del vehículo, no dejemos nuestro vehículo encargado a personas desconocidas y en lo posible también utilizar algún otro elemento de seguridad como el trabavolante, instalar algún sistema de alarma, instalar algún sistema de corta corriente que nos van a brindar una mayor tranquilidad. Si a pesar de tomar todos los resguardos posibles su vehículo es sustraído, es fundamental denunciar el hecho a Carabineros. El sistema que tiene Carabineros está en línea a nivel nacional, por lo tanto, lo único que necesitamos es que la víctima se acerque a cualquier Carabineros de servicio, ya sea en la calle o en un cuartel, haga la denuncia y de inmediato queda en nuestro sistema de encargo. De acuerdo a la policía, en el 80% de los casos de robo los vehículos son recuperados, por lo cual se hace hincapié en las ventajas de denunciar el ilícito y así colaborar en la posibilidad de que los delincuentes sean detenidos.